Bueno amigos de Mundo Maldini, aquí estamos ya, vamos a empezar la previa Ya se empieza ya el estadio, desde aquí vamos a hacer la previa hasta ya Álvaro y Carlos Y bueno, esta previa magnífica, este estadio espectacular para esta final de copa Tengo que quitar un poquito luego ya cuando haga el vídeo ya después del partido Vamos a comenzar el partido en Movistar Pues ya a partir de ahí lógicamente podremos, me gustaría ir bastante mejor Pero bueno, vamos a realizar lo que ha sido esta final de copa Impresionante el ambiente, espero un gran partido Y aquí tenéis ya, esta es la hinchada del Madrid que también está llena del todo Y aquí va a estar Osasuna y a disfrutar de esta final Vamos a realizar lo que ha sido el partido, venga vamos allá Les damos la bienvenida al partido de la final final de la copa de su manifestante rey Entre el general del club de fútbol y el club atlético Osasuna Dando la bienvenida a los aficionados de ambos club Les deseamos a ambos equipos la mejor de las suertes Y que podamos ser testigos de un partido demorable El Espíritu Bueno amigos de Mundo Maldini, pues aquí todavía los jugadores del Real Madrid Que están festejando este título de Copa del Rey Ha ganado el Madrid 2-1 a Osasuna En un partido, la verdad que ha sido espectacular A mí el partido me ha encantado de principio a fin Quiero decir que el Madrid ha sido para mí justo ganador de la copa de esta final Creo que ha sido superior Pero también creo que, y ahora voy a hablar de algunos jugadores desde el punto de vista individual También creo que Osasuna ha hecho un buen partido Ha recibido un gol nada más empezar Se ha repuesto Ha conseguido controlar bastante el partido en muchos momentos Controlar lo controlable Porque Vinicius, y ahora voy a hablar bastante de él Voy a hablar mucho de Vinicius en este vídeo Evidentemente, Vinicius ha sido incontrolable Imposible controlarle Pero ha controlado lo más o menos controlable en el partido De hecho incluso en la segunda parte Osasuna Se ha hecho con la pelota en muchos momentos Ha apretado más El Madrid ha perdido el control Y ha llegado el gol del empate de Torro Como consecuencia de ello Con algunos detalles tácticos muy interesantes de Arrasate Metiendo más atrás a Moigómez Colocando a Torro por delante Retrasando la posición de Aymar Olof Para tener más capacidad para agarrar la pelota a Osasuna Y le ha funcionado bien En el primer tiempo buscaba acentos laterales Buscando a Budimir Pero eso los ha defendido bastante bien Pero el Madrid se ha visto con el empate a uno Y se ha puesto las pilas Se ha vuelto a recuperar la pelota Ha vuelto a dominar Y acabo ganando el partido Para mí con total justicia Porque si analizamos las ocasiones La verdad que la mayoría han sido del Madrid El remate al larguero de Alaba Un paradón al remate de Benzema de Herrera Los dos goles El Madrid ha tenido más ocasiones Claro, es alguna que no ha rematado bien Vinicius también Quiero decir una cosa Y es que han elegido a Rodrigo el hombre del partido Evidentemente era una posibilidad Porque Rodrigo ha hecho los dos goles Cuando haces los dos goles de una final Que ganas 2-1 Hombre, decisivo ha sido Pero creo que para mí de largo Pero con mucha diferencia El mejor del partido ha sido Vinicius Es más Aquí estando en el estadio En la cartuja No es fácil ver una exhibición individual Como la que hemos visto de Vinicius hoy Repartiendo esfuerzos una y otra vez Desbordando una y otra vez Cargando rápidamente con amarilla Moncayola Ha sido imposible prácticamente pararle En la segunda parte estaba apareciendo algo menos Es cierto, algo menos Hasta que ha hecho la jugada del 2-1 Es que los dos goles del Madrid Son dos jugadas asombrosas de Vinicius La primera, lógicamente Osasuna Tenía que defenderle con ayudas La ayuda de Rubén Peña Y de Moncayola Y en el primer tiempo han llegado No ha llegado exactamente la ayuda De un 2-1 Que es lo que necesitaba la jugada para Vinicius Pero se ha ido primero de Moncayola Y ha llegado rápidamente Rubén Peña Y también se ha vuelto ideal Para luego dar el pase atrás Para el gol de Rodrigo Y luego en el segundo gol Es una jugada con ese desborde Y esa punta de velocidad Que cuando parecía que la pelota Se iba fuera No es que no se haya ido fuera Es que no se haya ido fuera Por mucho ese balón Y el centro atrás Que luego al final Acaba siendo el segundo gol de Rodrigo Ha sido asombroso Ha sido espectacular Lo de Vinicius Por eso el Madrid Ha ganado la Copa del Rey Ha hecho un partido bastante completo Muchos jugadores Pero yo quería insistir En lo de Vinicius Porque ahora mismo Y os lo dije el otro día En un vídeo que hicimos Aquí en vuestro canal Es que no hay un extremo como él Ni parecido en el mundo Ahora mismo Digo extremo La capacidad que ha tenido Para desbordar una y otra vez Y luego las estadísticas Que hemos comentado muchas veces Y es que yo lo he dicho En el partido en Movistar Vinicius prácticamente Hace el doble de regates Con lo difícil que es Hacer un regate En estos niveles El doble de regates Que el segundo jugador Que más regates hace En las grandes ligas europeas O sea, no es que sea mejor Es que es infinitamente mejor Bueno, pues eso es El actual Vinicius En el Real Madrid El Madrid ha ganado bien El Madrid ha tenido Fases muy buenas de control En el medio campo En algunos momentos Con un buen Toni Kroos A mí el partido hecho a Meni No me ha disgustado No me ha parecido Muchos veces mejor Pero no me ha disgustado Y luego ha tenido Varias cosas muy importantes Por ejemplo Carvajal Ha tenido tres o cuatro Acciones defensivas La última prácticamente En la última jugada de partido Con un balón que le ha sacado A Kike Barja Que podría haber sido El empate a dos Ha estado fantástico Carvajal Ha estado fantástico Carvajal Que yo creo que en el tramo Final de temporada Es evidente que está creciendo Me ha gustado Camavinga En la banda izquierda Luego acaba jugando De medio centro Que yo creo que me ha gustado Me ha gustado bastante Toni Kroos Rodrigo con los dos goles Evidentemente Es un jugador En el 4-3-3 Que ha armado hoy Ancelotti Rodrigo arrancando Desde la banda derecha Ha hecho bastante daño Y ha llegado con esos dos goles El que no ha estado bien Ha sido Karim Benzema También lo he comentado En la transmisión No está bien No está fino con la pelota Yo de hecho Cuando ha cambiado a Rodrigo Pensé que iba a cambiar A Karim Benzema Porque es verdad Que está Hoy no ha marcado Pero es verdad Que ha tenido un buen mes pasado Goleador Con tres hat-tricks Pero no le dio con la pelota bien No está fino Los controles Ralentiza muchas jugadas Hoy creo que Y él Él se ha dado cuenta rápidamente Él se ha dado cuenta rápidamente El partido que ha hecho hoy Karim Benzema Ha sido para mí Bastante flojo Por lo demás Yo creo que Muy bien militados Alguna jugada En la que ha tenido un error Un error de concentración En la que Ha podido marcar Con esa jugada Le he visto bastante bien Amilitado Va a ser una baja importantísima Para el partido del martes Y un Madrid muy completo Que verá que ha perdido el control En algún momento En la segunda parte Pero lo ha recuperado rápido Es algo que seguramente Ancelotti No le habrá gustado El perder el Madrid El control Porque no tiene por qué hacerlo Lógicamente Y luego una buena noticia Ha sido lo de Lo de Luka Modric Ha entrado 20 minutos Aproximadamente Con descuento Y le he visto bastante bien Algunas arrancadas Algunos buenos controles Le he visto muy bien A Luka Modric Con lo cual hay que pensar Que el próximo martes Será titular Partido precioso En la Cartuja Un ambiente maravilloso De fútbol Con una afición De una volcada Desde el principio También la del Real Madrid Una auténtica fiesta del fútbol Yo desde que he llegado a Sevilla No he visto ningún problema Por lo menos dentro del estadio Entre las aficiones Así que hemos visto Una fiesta absoluta Ya se va calmando la cosa Ya se van retirando los jugadores Porque el Madrid Va a festejar solo esto Lógicamente Con lo que tiene el próximo martes Que es el partido El Manchester City No va a festejar mucho más Que lo que hemos visto aquí Ya habrá tiempo De festejar para el Madrid Cuando acabe la temporada Veremos si Levantando también La Liga de Campeones En Estambul Partido precioso Partido espectacular La cabeza bien alta Para Osasuna Que le ha costado mucho Llegar hasta aquí Y yo creo que su hinchada También lo ha celebrado Como se merece El llegar hasta aquí Mañana más Tendréis el vídeo Con las notas De todos los jugadores Del partido Por supuesto Tendremos el resumen Del partido Con todas las imágenes A ver si me da tiempo A hacer un informe White Scout Porque mañana tengo Bastante lío Voy a comentar El partido del Dortmund Y por supuesto Os convoco para el martes En Movistar Comentaré ese Real Madrid Manchester City Y antes Muchas más Muchas más cosas Sobre el Madrid Manchester City Un abrazo amigos De Mundo Maldini Chao Chao Chao